Este es el fémur más grande del mundo. Este hueso, de 2 metros 40, ha sido expuesto por primera vez en el Museo de Trelew, en el sur argentino y pertenece al mayor dinosaurio que jamás se había descubierto. Se trata de un saurópodo, un monstruo herbívoro de 40 metros de largo y 77 toneladas de peso, que vivía en esta región de la Patagonia hace 90 millones de años, durante el Cretáceo Superior. En una primera medida, en instancia, pensábamos que era un animal común, como cualquier otra, y terminó siendo el dinosaurio más grande del mundo, con 7 especímenes en un mismo lugar. De manera tal que, con todo lo que falta, realmente es como una caja de sorpresas para lo que vendrá en el futuro. Durante más de un año, los paleontólogos extrajeron restos fósiles del sitio, donde descubrieron no solo otros 6 ejemplares de este gigante, sino también dientes de dinosaurios carnívoros, y todo ello bien conservado. El hallazgo se dio a conocer el 16 de mayo, pero el trabajo en el terreno está lejos de terminar. Recién en la tercera o cuarta campaña nos dimos cuenta de la magnitud de la excavación que estábamos abriendo. Para cualquier lado que metíamos la pala, aparecían huesos, más huesos, más huesos, más huesos, y hoy por hoy tenemos más de 200 restos fósiles, y calculamos que hicimos solamente el 30% del trabajo en el campo. Más allá de lo espectacular del hallazgo, debería permitir aprender mucho sobre la Patagonia de hace millones de años, una región que entonces seguía cubierta de grandes árboles y poblada de los animales más grandes que habitaron en el planeta. Nos va a dar la posibilidad de reconstruir el ecosistema, saber exactamente no solo el tamaño y cómo eran estos dinosaurios herbívoros y estos dinosaurios carnívoros, sino también poder reconstruir cómo era la vegetación, de qué se alimentaban estos saurópodos. El mayor dinosaurio del mundo fue expuesto para que el público lo pudiera apreciar y atrajo a unos 3.000 curiosos solo en el primer día, una cifra poco habitual para un museo en el fin del mundo.